Hola, mi nombre es Leval, es primero de marzo del 2013, estamos en el futuro del oro. El letrero dice 28 febrero, pero no, primero de marzo, se me olvidó cambiarle, ¿no? Ah, el precio de la onza de oro abre el mercado europeo en el 1578.3, tenemos como mínimo el 1564 y como máximo el 1581.4. Estamos esperando ahorita una entrada en el máximo, estamos dos tics arriba y vamos a ver, cuando sucedió esto yo no estaba, estaba haciendo otras cosas y tenía la entrada puesta y hizo algo que el oro suele hacer. Ahí toma la entrada y sale un letrero de que no alcanzó a colocar el stop por lo rápido que sube y baja y se pierde el stop, tendríamos que ponerlo manualmente. Yo vengo como en un par de minutos y esto se pone bastante peligroso, ¿no? El precio alcanza a bajar esta vela y las dos siguientes velas y cuando vengo yo el precio comienza a subir. En este momento llego a ver mi gráfico, veo que ya ha bajado bastante pero ya viene subiendo y decido poner mi, voy a tratar de querer poner mi stop para salir en break even, pero cuando ya quiero hacerlo el precio dispara hacia el target y lo toma. Gracias a Dios. Bueno, es una experiencia con el oro. Esto no lo hace muy seguido pero sí lo suele hacer, ¿no? Esta vez gracias a Dios el precio siguió la tendencia que da el cista y bueno, hace esa retracción que llega a estar menos 28 tics más o menos y regresa el precio. Bueno, así es como queda el día. Sale ganadora con 12 tics después del susto. El primer contrato o los primeros contratos los toma en el 1581.4 y nos saca en el 1582.6. Salimos más 12 tics. De ahí sigue un poco más el precio y llega hasta el 1586.9 que es el máximo que ha llegado, ¿no? Así va el día hasta ahorita que estoy terminando la grabación, ¿no? Parece que no va a poderse mantener. Esperaba que este fin de semana, este viernes, lograra volver a estar sobre los 1600 y no. O sea, llegó a alcanzar hasta los 1586.9 y otra vez va hacia abajo. Bueno, está abajo de la apertura del mercado. Bueno, pues esperemos a ver qué nos depara la semana que entra. Esta semana estuvo bastante complicada, aunque operen solo miércoles, jueves y viernes. Bueno, mi nombre es Eleval. Me despido y a los que se quedan haciendo trading les deseo lo mejor. Y un buen fin de semana a todos. Nos vemos. Gracias.